Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, no! ¡Fuente el aplauso para Papos! No�동es No cared ¿Sabes lo que createce la Melsi? ¡ optimascelotabilidades! Yo otros del micrófono Y si vos lo haces bien Toda esta gente que va a gritar te va a poduir y si vuelve a hacer mal, les armamos y nos vamos. Repite acá. ¿Seguro? Tomate tu tiempo y con todo ese fuego, con todo ese santillín, decíles a la limonza. No digas una cosa que digas 10 veces solo para adelante. Tomate tu tiempo. Respirá. No le dé la espalda al público. A pesar de que me vengo, decílo con todo ese fuego, con todo ese santillín. Llama a la limonza. Ponte los aplausos de Rodolfo, que lindo, que lindo. Buenos días, coinciden en fin. A la cuenta de tres, los que no cantan, le cobramos la salida. Un, dos, y enamorando a todo el mundo. Pero te acuerdan a la tumba, teniendo una respuesta, enamorando a todo el mundo. Un, dos, y enamorando a todo el mundo. ¡Cajar. y enamorando a todo el mundo! ¡Y hoy nos vamos a iniciar! ¡Cajar. 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 ¡Vamos! que apaguen todas las luces de la platea y frenemos todos los segurales arriba quiero todas las segurales, la popular la misma, con las lindernas todas las lindernas arriba que se alumbre todo el espectáculo de la música tropical no se le da la voz, quiero dar las luces arriba ¿qué posicionó que hablaste en teléfono? cuando estés pasando llamamos, venga cantamos entonces, a ver si es cierto ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!